¡Suscríbete! ¡El tesoro de los dioses! Me griego, he descubierto dónde está el tesoro de los dioses. ¡Salud, carreros! ¡Esven ha secuestrado a mi padre! A partir de ahora, el jefe será Vicky. Tengo un tapón de cena, ha dicho Vicky. Pero si no sabe qué ordenarnos. Iremos a rescatar a mi padre. Eres un chico valiente, Vicky. Ojalá mi padre pudiera verme. Tendrás que cambiar el rumbo. ¡Me duele el diente! ¡Hay que sacárselo! ¡Tres, dos, uno, allá va! ¿Qué vas a hacer? ¡Salvar tu trasero vikingo! El aspecto de esas mujeres es distinto a las de nuestra aldea. Es verdad, son guapas. El castillo de Sven es terrible. El tesoro de los dioses. Lo tengo. Sé cómo entrar. Tenía la misma idea. Soltan las armas, si no queréis quedaros sin jefe. Da igual, tenemos a Vicky. No, re. Bromeada. ¡Largad velas! Si Sven el terrible encuentra el tesoro, estamos todos perdidos. ¡Largad velas! ¡Es hacia el otro lado! ¡Catarata! ¡Todos podemos ser valientes si algo nos importa de verdad. ¡Catarata! Todos podemos ser valientes si algo nos importa de verdad.